¿Qué es la metrópolis? Bueno, para mí el concepto de ciudad sin duda alguna es la metrópolis, es finalmente el centro de negocios, el centro de muchas cosas que representa un país. Evidentemente, toda la infraestructura que eso conlleva, edificios, calles, tráfico, gente caminando por las calles, negocios, etc. Eso es mi concepto de ciudad. ¿Qué me gusta de la Ciudad de México? Lo que más me gusta de la Ciudad de México, para empezar, es que aquí nací. Este es el lugar donde nací, el lugar donde crecí prácticamente. Me gusta mucho el clima, precisamente por estas fechas. Y me gusta sin duda alguna su gente. Finalmente yo soy de aquí y me considero parte de esta gente. Y bueno, pues también hay zonas muy bonitas, hay parques muy bonitos, como el que tenemos atrás de nosotros. Y bueno, sin duda alguna te digo eso. Su gente, el clima, la comida también, lo típico de la Ciudad de México. Y bueno, de aquí soy. ¿Qué te puedo decir? ¿Qué me gusta de vivir en una ciudad? Bueno, pues como te digo, es el movimiento del día a día. Es finalmente los negocios, es finalmente donde yo trabajo, es la televisora donde yo me he desarrollado. Y bueno, pues finalmente te digo todo lo que es la infraestructura de una ciudad hace algún momento. ¿Soy más de ciudad o de un lugar más tranquilo? Creo que en la vida hay veces en que quieres lo opuesto de lo que tienes. Como yo soy de aquí y casi toda mi vida he vivido aquí, la verdad es que gozo mucho y valoro mucho lugares con un poco más de tranquilidad. Pero yo, si me das a escoger ya hoy en día, ya a mis casi 43 años, yo sí preferiría ya un lugar un poco más tranquilo. Bueno, ¿qué le quiero decir a People en Español? Antes que nada, agradecerles, agradecerles por todo el apoyo que me han brindado a lo largo de toda mi carrera. Ya son casi 23 años de carrera y me han apoyado muchísimo, han estado conmigo en las buenas, en las malas. Han caminado esta gran aventura, esta carrera de tanto tiempo junto conmigo. Y felicitarlos también, felicitarlos por la labor, felicitarlos por todo lo que se ha logrado con esta revista. Creo que se ha colocado en una de las favoritas del público. Y tampoco es fácil, ¿no? Tampoco es fácil estar con esta temporalidad, haciendo portadas, reportajes, siempre objetivos, siempre con el respeto que conlleva el artista con los medios de comunicación. Así que una felicitación por todo lo que se ha logrado también. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!